Porque el juego es un monstruo, el juego es un monstruo, entonces cuando yo estoy así, yo estoy peleando con Cecilia, y que no, que no está afuera, y que no, que te podías todo, y sí, pero no, me quemo, no, no, entonces, bueno, es una cosa impresionante. Yo en mi vida pensé que lo podía hacer, y que el hecho de hacerlo, te sientes ya, en este momentito yo me siento imparable, me siento de cuarenta otra vez, como me sentí en los cuarenta, cuando yo tenía cuarenta años, sentía que el mundo, yo lo podía poner en mi mano y moldearla como yo quería, y siento que te da una energía, una energía impresionante, pero... ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad?